Ella sabe cómo llegar y enredarse contigo Alterar tu sentido y dejarte perdido Y se mueve tan suavemente que entra por tu cabeza Y con delicadeza te volviste sorpresa Cuando piensas que te quiere, has perdido ya Ella no sabe que es amor, pero me encanta su sabor Y cuando la quiero olvidar, me vuelve a provocar Ella no sabe que es amor, pero regala su calor Y si la llegas a probar, cuidado con ser uno más Ella usa y deja de usar cuando más le conviene El amor queda y viene, pero todos la quieren Y se mueve tan suavemente que entra por tu cabeza Y con delicadeza te volviste sorpresa Cuando piensas que te quiere, has perdido ya Ella no sabe que es amor, pero me encanta su sabor Y cuando la quiero olvidar, me vuelve a loco Ella no sabe que es amor, pero regala su calor Y si la llegas a probar, cuidado con ser uno más Ella no sabe que es amor, pero regala su calor Y si la llegas a probar, me vuelve a provocar Uno más Uno más, uno más Uno más, uno más Uno más, uno más 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 Uno más